Confexa trae para ti las mejores promociones de fin de año Aprovecha y estrena la mejor calidad americana Sudaderas y suéteres a solo 70 pesos Ropa para toda la familia desde 30 pesos Si, escuchaste bien Ropa para toda la familia desde 30 pesos Aprovecha nuestras promociones y estrena desde fin de año La mejor calidad está en Confexa